En este applet se muestra la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, su recta tangente en el punto de abscisa x y la intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas. Además, el triángulo en amarillo nos ayudará a determinar la pendiente de la recta tangente. El valor de x podemos modificarlo utilizando los selectores de la parte superior derecha, también arrastrando el control gráfico con el mouse o bien tecleando en el campo de texto y oprimiendo Enter. Por ejemplo, para x igual a 2 tratemos de determinar la intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas. Apreciamos que se da en x igual a 1. Lo precisaremos haciendo zoom para verificar nuestra observación. Efectivamente, la intersección se da en x igual a 1. Tomemos ahora el valor x igual a 2.8 y veamos donde se da la intersección. Haciendo zoom, apreciamos que la intersección se da en 1.4, es decir, al igual que en el caso anterior, en el punto medio, x sobre 2. Conjeturemos que para cualquier valor de x así será. Para x igual a 0, evidentemente, la pendiente de la recta tangente será 0. Hagámoslo ahora en un punto x negativo, menos 2.2 y tratemos de verificar nuestra conjetura. Efectivamente, se da en x sobre 2, es decir, en menos 1.1. Se sugiere interactuar con el applet para verificar esta conjetura en otros casos particulares. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esta propiedad que tienen todas las tangentes de intersectar al eje de las abscisas en x sobre 2, 0 para encontrar la expresión analítica de la derivada? Saquemos la ecuación de la recta tangente que pasa por estos dos puntos. Vemos que para x diferente de 0, la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente, será y2 menos y1 sobre x2 menos x1, obteniendo que para cualquier valor de x, la derivada de x cuadrada es 12x.